Para ingresar a las películas en exhibición, solo debes dirigirte a nuestra página www.ficdinia.cl y pinchar en clic aquí. La página se redirigirá hacia la plataforma FES Home, en la que deberás ingresar tus datos de registro. Se desplegará el sitio de FICDINIA en la plataforma y podrás acceder a las películas que estén disponibles. Para obtener un ticket, solo debes pinchar en la película que deseas ver y hacer clic en el botón Obtén Ticket de la película. ¡Y listo! ¡Que disfrutes el visionado!